Me llamaron por teléfono Usted conoce a María Cristina, ¿no? Sí, ¿cómo no? Bueno, María Cristina dice que ¿Por qué nosotros no le tocamos el pilón de María Cristina? ¿Qué usted cree? Vamos a hacer lucha Lleva el pilón De Enrique Gorni, Pacho Aronso Cristina y Rey Arango Seguimos miloneando ¡Piloneate, mami! ¡Ay, qué rico, qué rico es! ¡Cómo dice! ¡El ritmo pilón para que Uruguay y Ustedes! ¡Repítelo otra vez! ¡El ritmo pilón para que Uruguay y Ustedes! ¡Vamos allá! ¡Hay un nuevo ritmo que me tiene loco! ¡Sí, me tiene loco! ¡Me tiene loco! ¡El ritmo pilón para que bailes, mi amor! ¡Para que voces no te sofoques! Te explicaré cómo se baila y ya verás que rico es ¡El ritmo pilón! ¡El ritmo pilón! ¡El ritmo pilón! ¡Qué rico es! ¡Uh, eh! ¡Para que tú lo bailes! ¡Para que tú lo bailes! ¡Uy! ¡Pregúntale a Enrique Gordes! ¡Para que tú lo bailes! ¡Pilón! ¡Pilón! ¡Para que tú lo goces! ¡Para que tú lo bailes! ¡Para que tú lo goces! ¡Lo goces! ¡Para que tú lo bailes! ¡Para que tú lo goces! ¡Para que tú lo goces! ¡Mano pa' arriba dice! ¡Báil de rico! ¡Y todo el puto bailando el pilón! ¡Todo el puto bailando! ¡Dale pilón! ¡Dale pilón! ¡Pregúntale a Pachito! ¡Que a mí! ¡Que a mí! ¡Que a mí! ¡Me tiene loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Me tiene loco! ¡Ay, loco! ¡Me tiene loco! ¡Mira! ¡Me tiene loco! ¡Rigo y sabroso! ¡Me tiene loco! ¡Riga y sabrosa! ¡Me tiene loco! ¡Ay, loco, loco! ¡Me tiene loco! ¡En ti lo me tiene loco! ¡Oye, si no pregunta la José Luis Arango! ¿Qué está gozando? ¡Ya tú sabes! ¡Ocura viva! ¡Te lo aprendiste! ¡Te lo aprendiste! ¡Viste! ¡Te lo aprendiste! ¡Viste! ¡Y esto tiene candela! ¡Candela! ¡Ya lo aprendí! ¡Ya lo aprendí! ¡El pilón de Pacho Alonso! ¡Es el que me gusta a mí! ¡Ya lo aprendí! ¡Negra! ¡Ya lo aprendí! ¡Ya lo aprendí! ¡El pilón es sin miseria! ¡Repítelo otra vez! ¡Ya lo aprendí! ¡Arando! ¡Ya lo aprendí! ¡Ya lo aprendí! ¡El pilón es sin miseria! ¡Con todos los cubanos que estamos aquí! ¡Vamos a bailar el ritmo pilón! ¡Que lo baile el mundo entero! ¡Es bien sencillo caballero! ¡Esto dice así! ¡Atención! ¡Un, dos, tres! ¡Varriga! ¡Un, dos, tres! ¡Varriga! ¡Un, dos, tres! ¡Varriga! ¡Más que te lo digo en inglés! ¡Dice! ¡One, two, three! ¡Varriga! ¡One, two, three! ¡Varriga! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Varriga! ¡Dale que se fue! ¡Varriga! ¡El Santiago de Cuba! ¡Desde Oriente a Occidente! ¡El pilón lo baila mi Cuba! ¡El mundo lo baila mi gente! ¡Demasiada altura! ¡Otro nivel! ¡Muchachitas! ¡Sin miseria! ¡Sin miseria!